Las dos temperaturas más bajas registradas por el Instituto Meteorológico Nacional fueron en el Pacífico Sur de nuestro país. El Cerro Chirripo llegó a los 0.6 grados este martes, mientras que el Cerro de la Muerte la temperatura mínima fue de 2.6 grados. Con estos números, el Cerro Chirripo estuvo cerca del punto de congelación durante la madrugada. Y es que aunque el termómetro marcó una mínima de 0.6 grados, los expertos consideran que debido al viento y la humedad, la sensación térmica en este sector llegó a ser de menos 12 grados. La temperatura en el Chirripo y en el Cerro de la Muerte superó sectores como el volcán Irasú y el volcán Poaz. Otras temperaturas durante este martes que registró el IMN fueron en Altamira con 15.9 grados, Monte Carlo en Pérez Celedón 17.1, la zona Piñera 19.8 grados en Buenos Aires de Punta Arenas.